El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor solar Estellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes gustar hoy el cielo azul El cielo azul cerca, furia un golpe de fronso en ti Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá, migrante mi corazón siente emoción Haré una gentita más Shalá, el Shalá, no pienses nada Solo escucha, sueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda Más pobre es el día de hoy